Esta fotografía tuvo un significado de alivio en el municipal Pérez Celedón. La victoria contra Cartaginés le quitó la presión del descenso a los Guerreros del Sur, que en este momento tienen 8 puntos de ventaja sobre el último puesto y con 3 partidos por jugar. Los generales ganaron en Cartago en medio de la polémica por la reprogramación, puntos que buscaron en la mesa pero que terminaron sacando en la cancha. Vamos a buscar los puntos en la cancha, porque toda la gente que piensa que los íbamos a ganar en la mesa, igual íbamos a ganarlos en la mesa, solo que una fútbol no quiso, pero bueno, ahí está el resultado, vamos contentos. Estos partidos tienen varios significados para los jugadores del Pérez, porque saben que se juegan hasta las renovaciones para la siguiente temporada. Siempre nos jugamos algo, porque algunos no tenemos contrato, otros se juegan el contrato, siempre creo que en el fútbol hay que ser proclinado hasta el último minuto, como decimos. El siguiente partido de los generaleños será este sábado 4 de mayo contra Herediano.